El repetidor o maestro con laboratoria en la ópera es el pianista que se encarga de acompañar y preparar cantantes. Y aparte de estas habilidades, tiene que cantar las partes vocales. Por ejemplo, en un ensayo de escena, si hay alguien que está enfermo, tenemos que cantar. Hacer unos pequeños coach, si te viene el cantante para preparar todo el rol, tenemos que cantar el resto de personajes de toda la ópera. La escritura orquestal de Ponchieli está muy conectada al libreto, a lo que sucede en todo momento en el escenario. Y uno de los aspectos para mí más geniales es la cantidad de pasajes que tiene bailables. Una furlana, una parcarola. La furlana, la furlana. La orquestación de Yoconda es riquísima, con una fuerza melódica, con un gran lirismo y muy descriptiva. De hecho, en el preludio, con lo que inicia la ópera, que representa a todos los personajes, ya están bien reflejados todos los leitmotiv. Y siempre, cuando él escribe esa música aparentemente ingenua, sencilla, jovial, siempre está sucediendo en el argumento algo trágico. Ese contraste para mí es impresionante, es brutal y todavía la situación la hace más dramática. La Yoconda es fundamental en la historia de la música, de la ópera italiana. Es como la manera de inaugurar el verismo. Es más, yo pienso que sin Ponchieli, sin la Yoconda, no existiría el verismo como lo conocemos ahora. La Yoconda, no existiría el verismo como lo conocemos ahora.